Música Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual temas que están al rojo vivo, como dice alguno de los titulares de la información de estos días estarán en los dos bloques de Sonia Entrevista con la directora del Consejo de Educación Secundaria, la profesora Celisa Puente Un gran gusto, gracias por estar Celisa esta noche aquí No, Sonia, encantada de estar contigo Estamos directamente ya abocándonos al tema educación y en el caso de los reclamos de los trabajadores y de la situación del PIT-CNT los orígenes o el origen de los recursos para cubrir el presupuesto de este quinquenio el director del Cuesta Duarte Milton Castellanos en nuestro próximo bloque Celisa, ¿cómo se recupera el tiempo perdido? Bueno, se recupera en cada una de las instituciones según la cantidad de tiempo perdido porque la verdad es que la realidad es diversa a lo largo y a lo ancho del país es diversa entre los distintos departamentos e incluso dentro de ellos nosotros tenemos liceos que han perdido muy poquito tiempo y unos que han perdido mucho por lo tanto estamos abocados a dialogar con las comunidades para que detecten sus propias posibilidades de recuperación estamos trabajando en el caso particular del bachillerato que no tiene clase los sábados tratando de descubrir si hay chances de que abriendo ese día con los profesores que deseen dar clase que estén disponibles y además contando con la buena disposición en esta suerte en esta convicción de que sabemos que los profesores quieren lo mejor para los jóvenes ver si los nueve sábados que nos restan del año podrían ser productivos en ese sentido pagándolos aparte naturalmente, esto no se vincula con la otra situación vamos a extender lo más que podamos los días de clase ahora en ese sentido cuando hablamos de tiempo perdido me refiero a varias cosas me refiero a lo que tú estabas marcando puntualmente pero me refiero también a una actitud, a una forma de estar en la educación los unos y los otros que supone la disciplina, la cotidianeidad, el hábito sí, es la estabilidad de la vida cotidiana que es lo que se rompe en estas ocasiones y que bueno, trae algunos efectos que en algunos jóvenes es más superable porque tienen unas biografías y unas familias que les permiten salir adelante con mayor facilidad y para otros es mucho más riesgoso eso lo sabemos, ese es el motivo por el que a veces nosotros respetando desde todo corazón el lugar de los docentes en su lucha y sus convicciones igual siempre exhortamos a que a que se puedan buscar otras formas de expresar los disgustos que no sea solamente la interrupción del vínculo educativo nos parece que puede haber otras formas de expresar las necesidades y los reclamos nos da un poco de pena que a veces sea recurrentemente esto ¿verdad? de romper el vínculo con los jóvenes por esos efectos que esto puede generar y que hoy todavía no son medibles y que son además diversos en función de cada uno la experiencia en ese sentido tú decís no son medibles la experiencia en ese sentido que indica con respecto a las conductas de los estudiantes, de los educandos en fin cuando se producen estos lapsos y bueno lo que pasa es que a ver Sonia lo ideal es que esto no ocurra pero ocurrió pero ocurrió entonces lo que los profesores tratamos de hacer todos los profesores ¿verdad? que vivimos esto de una o de otra manera es de reinstalar la normalidad en el mayor grado que se pueda es difícil decir con cuánta rapidez esto se logra yo lo que creo es que ahora estamos en un momento del año en el que tenemos que mirar lo que nos queda con ojos de oportunidad con ojos esperanzadores eligiendo con claridad cuáles son los saberes que vamos a poner en juego en lo que nos queda del año vamos a extender algunos días la finalización de los cursos y a comprimir un poco más el tiempo de las reuniones finales de los exámenes ¿verdad? para tratar de gestar más tiempos de intercambio entre los profesores y los alumnos ahora hay informes que indican que luego de los paros desertaron una gran cantidad de alumnos a nivel secundario esto es grave bueno eso lo estamos relevando esto tiene que ver con eso que hablábamos recién algunos jóvenes que tienen unos lazos un poco más débiles con la educación que no proceden de familias donde la educación sea considerada un valor o se vea como un factor de cambio social en un tiempo de la vida en que uno ya sabe que no va gustosamente al liceo ¿verdad? que es lo que nosotros llamamos población cautiva bueno algunos jóvenes que no encuentran esa solicitud desde sus hogares cuando viven episodios de ruptura como este tipo muchas veces dejan de ir nosotros estamos tratando de relevarlo porque pensamos que siempre es posible que vuelvan además de que es posible de que vuelvan a los cursos es posible de que hay otras formas de volver de volver por lo menos para dar los exámenes de volver a estudiar en la biblioteca pero no desafiliarse no desvincularse de la institución porque también en este tiempo de la vida eso es un riesgo fuerte que tenemos en el Uruguay y nosotros sentimos que es clave en ese sentido dar señales en relación a que nos importan los jóvenes y nos importa su asistencia a la institución educativa ¿y cuáles son las claves? perdón ¿cuáles son las señales que dan? bueno el trabajo que se hace de tratar en principio de detectar quienes no están viniendo llamar a sus hogares verificar cuáles son las razones ¿verdad? demostrar que todavía hay posibilidades y si no las hay en términos realistas en relación a una calificación la hay en oportunidad de seguir perteneciendo a la institución porque a mí me gustaría aclarar que uno va al liceo no solamente porque es un espacio donde hay un intercambio de saberes aquello de que se distribuye el capital cultural de la sociedad uno aprende a ser en relación con los otros porque nosotros nos vamos haciendo humanos en vínculo con nuestros pares y también con unos adultos que dan otras respuestas distintas a los adultos del hogar y vamos construyendo nuestra identidad entonces ir al liceo, a la escuela, a la escuela técnica es muy importante porque es un escenario de desarrollo para ese joven donde se dan otros juegos que en el ámbito del hogar no se da y en ese intercambio rico que se va instalando con el conjunto de pares que en la adolescencia es muy importante pero también con esos otros adultos se va eligiendo cómo ser y también se va eligiendo cómo no ser en ese sentido reviso porque a propósito justamente de revisión curricular he leído con mucha atención los planteos que tú has venido haciendo entre revisión curricular y maya curricular y estaba pensando que posible, o a mi juicio un impacto muy fuerte en la educación para quienes lo aceptan y para quienes no lo aceptan pero que puso el tema sobre la mesa y sacudió realmente todo esto fue el intento de Germán Rama de cambiar la educación entonces uno se pregunta pensemos en Germán Rama pensemos en que estamos en el tercer gobierno de izquierda pensemos en los padres, pensemos en los ciudadanos pensemos en los chiquilines ¿cuándo se van a ver realmente resultados tangibles? ¿cuándo no se va a sentir como que siempre se está empezando de cero? porque yo recuerdo en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez tuvimos aquellas famosas asambleas para discutir la educación el presidente Mujica señaló cuando empezó educación, educación y más educación y terminó diciendo me llevaron puestos estamos al mes de septiembre con este panorama que analizas tú ¿cuándo vamos a ver resultados tangibles? bueno, nosotros por lo pronto el año que viene salimos con una batería de propuestas que son propuestas que se pretenden transformadoras yo igual quisiera decir que nosotros es muy importante que la gente sepa y que pongamos en esta mesa que nosotros estamos pensando en una educación desde el paradigma de los derechos que tiene que llegar a todos ¿verdad? que no aceptamos el concepto de la sociedad como una máquina de clasificar donde parece que a algunos les toca este destino y a otros este otro y creemos que la educación es determinante en la vida de una persona para poder cambiar su historia previa su historia familiar y en esa línea estamos pensando en una oferta de turnos diurnos que toman lecciones de algunos programas que se vienen trabajando más bien en los turnos nocturnos y en los programas de extraedad o en los programas especiales queremos abrir digamos una variedad o una multiplicidad de propuestas que lleven al mismo fin porque uno de los problemas más grandes que tenemos Sonia es la retención de nuestros jóvenes nosotros tenemos un ingreso cuasi universal de los estudiantes a educación media pero tenemos muchos problemas para retenerlos yo quisiera también señalar que no es que no se ha hecho nada del 2005 a la fecha se han abierto 32 liceos nuevos del 2010 a la fecha hay 200 grupos más de ciclo básico hay 300 grupos más de bachillerato es cierto que no alcanzó porque la respuesta que el sistema dio fue en esa línea de tratar de trabajar más personalizadamente intentando que los grupos fueran más reducidos que las instituciones también lo fueran y que eso nos pudiera posibilitar un trabajo interpersonal que generara mejores resultados no es que esto no sirvió no sirvió tan intensamente como pensábamos entonces nosotros ahora estamos pensando por un lado la línea de la extensión del tiempo pedagógico es decir que vamos a abrir liceos de tiempo completo y tiempo extendido por otro lado vamos a abrir en los turnos que ya tenemos de muchos liceos además del plan 2006 que es el que estará en debate desde el año que viene entre otros debates que vamos a dar en esa revisión curricular completa vamos a abrir también otros modos de cruzar ciclo básico que llevan al mismo destino pero con recorridos diversos porque los jóvenes son diversos y aquella imagen de un ciclo básico único que se pretende como generador de igualdad fue hecha desde una concepción que no me quedan dudas que tuvo las mejores buenas intenciones pero los jóvenes son muy distintos hacen recorridos distintos tienen necesidades distintas y nosotros tenemos que hacer oferta ahora acá hay un tema ¿no? porque tú decías retener que es uno de los puntos que es uno de los puntos aprendiendo ¿verdad? retener aprendiendo no es tener solo dentro de las instituciones bien retener aprendiendo porque el que queda afuera obviamente ¿qué destino tiene? claro aquí sentados a esta mesa estuvieron hoy ministro Danilo Astori cuando era ministro cuando era vicepresidente desde que es ministro ya no volvió pero lo ha dicho estuvo Fernando Lorenzo diferentes y todos los ministros de economía dijeron lo mismo que la única herramienta para una sociedad democrática para la igualación en ese sentido la igualación en la diferencia en la oferta de oportunidades desde la diferencia es la educación claro entonces por eso es que le doy tanta importancia a este tema porque si quedan fuera porque si se les retiene pero no entonces claro porque la educación si será importante por eso pregunto ¿qué pasó en estos años? claro yo no creo que no haya pasado nada ¿pero qué pasó qué? creo que hubo intentos eso que yo acabo de relatar creo que fue significativo que estuvieron muy centrados en esa apertura de la oferta expresada en instituciones y en grupos creo que hubo buenos intentos en esos planes especiales que se generaron hay un plan que es el 2009 que pertenece a este periodo de 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 estos últimos 10 años ¿verdad? el plan 2013 son planes sobre lo que nosotros estamos tomando lecciones para poder darles una aplicabilidad en los turnos diurnos porque estos planes han sido probados con poblaciones extraedad en los turnos nocturnos el 2013 tiene otras experiencias en el liceo 75 actualmente pero nosotros quisiéramos incluirlo porque la lógica para pensar la educación hoy es que no hay que generar digamos pretender que el joven se acostumbre a la institución que le ofrecemos la institución tiene que tener un nivel de adaptabilidad a las necesidades del joven por eso yo interrogo mucho las instituciones educativas y también saco de foco que es el joven el que no está motivado es el joven el que no se queda no los profesores tenemos que preguntarnos ¿por qué no los motivamos? ¿por qué no los retenemos? ¿por qué aceptamos seguir viviendo un ritual en el aula entre el profesor y el alumno que impresiona como vacío de significado y hoy tenemos que apostar por unas metodologías que pongan más el eje del trabajo por proyectos o por una pregunta que sea disparadora y esté tomada desde la realidad que al joven le interese indagar donde los docentes hábilmente vayamos poniendo los contenidos que queremos instalar ahora todo eso que estás diciendo significa que no se está dando no, significa que se está dando pero no se ha generalizado significa que esto que yo traigo no lo invento lo he descubierto en las recorridas y en el intercambio con los colegas yo quiero decirle a la gente que en el Uruguay tenemos unos profesores de oro contra lo que habitualmente se dice y tenemos profesores que además son valientes que se animan a instalar metodologías innovadoras que se animan a romper con las estructuras fijas de los tiempos y los espacios y que son los que nos dan la pista para sentir que por ahí hay un hilo por el que seguir para empezar a construir un movimiento nuevo ahora César tú insististe de uno u otro modo en la noción de igualdad desigualdad porque por las circunstancias que venimos hablando tu cargo está en el top de los cinco cargos más importantes incluidos en los ministerios aquí mismo hace dos semanas el subsecretario de educación Fernando Filgueira afirmó textualmente en el debe en el debe tenemos las tasas de egreso en el sistema medio el ritmo actual no alcanza para construir un país desarrollado estoy preguntando justamente una persona que está en el top cinco en las jerarquías en este país si si Sonia pero a ver yo de acuerdo con Fernando Filgueiras que nosotros en el debe tenemos generar una relación de mejor calidad entre el ingreso y el egreso verdad es decir nosotros yo decía hoy tenemos de alguna manera bastante trabajado el sostén desde primaria porque además hay una fuerte articulación entre secundaria y primaria que seguimos trabajando pero no logramos retener y conseguir que terminen el ciclo muchas veces el ciclo básico y cuando logramos que lleguen al bachillerato también las tasas de egreso de bachillerato no son satisfactorias para un país que se pretende con el nivel de democracia y el desarrollo del derecho a la educación que aspiramos es pesado escuchar eso pero es un gran desafío Sonia van como se lea yo creo que en el Uruguay lo que tenemos que pensar es que es posible que no tenemos que renunciar a ese alto listón que tenemos por delante que es universalizar el ciclo básico y duplicar las tasas de egreso de bachillerato porque nuestra democracia se juega un gran partido allí y la hora y es posible hacerlo no vamos a renunciar no hay que resignarse hay que hacer búsquedas es posible instalar otras dinámicas en las instituciones educativas y es posible generar una mejor capacidad distributiva Ahora el famoso lo digo con un gran respeto 6% ha ocupado y ocupa un lugar preponderante en el imaginario de todos pero yo me pregunto ¿cuál es la meta educativa para el quinquenio? y es esta que acabo de decir nosotros tenemos ahí como horizonte que es un listón alto pero que lo queremos tener porque hay que desafiarse y todos los docentes y todas las familias tenemos que desafiarnos a esto porque en las generaciones nuevas se nos va la vida y tiene que ver con universalizar el ciclo básico porque en el Uruguay hace tiempo que sabemos que con primaria no alcanza y porque el derecho a la educación y nuestra ley de educación están hablando de una cierta cantidad de años al punto que primaria ya tampoco es lo que era ya no es de de cinco años a sexto de primaria hoy hablamos de la formación en cuatro de la formación en tres años ¿verdad? ¿cuántos más años de formación tiene una persona mejores posibilidades de desarrollo futuro y también de impregnación de su contexto tiene y por supuesto que queremos duplicar las tasas de egreso del bachillerato Celsa al cerrar este programa yo te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche aquí hay nuevas jornadas de movilización en reclamo de mejor presupuesto entre otras cosas estaba recordando no solamente lo que dijo Fernando Filgueira el ritmo actual no alcanza para construir un país desarrollado lo estás diciendo tú porque país desarrollado significa también y esencialmente un país democrático un país democrático con desiguales es difícil de concebir la gran 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 intelectual argentina Beatriz Arlo a quien me di el otro día en una entrevista a propósito de educación como estamos aquí tú y yo dijo hablando de Argentina hablando de Argentina que en Argentina la educación era como un molinillo que ahondaba las desigualdades ¿podrías decir esto del Uruguay? bueno la verdad es que espero que no porque a ver Sonia sería muy difícil sostenerme en mi lugar si hiciera una apreciación de ese tipo yo soy muy realista pero también soy una luchadora y creo profundamente en la democracia y creo en la educación como una herramienta que permite el desarrollo de la democracia y creo mucho en el profesorado creo mucho en el compromiso y creo que tenemos por delante un quinquenio que va a ser el quinquenio de los aprendizajes que va a ser el quinquenio de la revisión del funcionamiento de las instituciones educativas donde se puedan realmente explorar otras formas de estar dentro de la propuesta educativa para lograr el buen desarrollo entonces finalmente ¿qué objetivos en una línea tendrías previstos evaluar para establecer fracaso o éxito en el año 2019 al frente de la educación? y bueno ahí vamos a tener que ver qué grado de retención logramos que yo espero que sea muy bueno vamos a tener que buscar mecanismos para relevar el desarrollo que hayamos logrado en nuestros jóvenes y no será exclusivamente me parece en términos de cuánto saber acumulado tienen porque hoy Sonia tú sabes bien que estamos en una sociedad donde la información fluye y tenemos que desarrollar habilidades capacidades destrezas ¿verdad? y vamos a tener que buscar las formas de relevar evidencia empírica que den cuenta de esa capacidad desarrollada en cada una de las personas que pueda tener aplicabilidad en su vida cotidiana César yo te agradezco mucho que hayas estado aquí otra noche me gustaría también dialogar contigo a propósito de estos estudios que se están haciendo sobre estos adolescentes de hoy el desarrollo incluso neurológico a propósito de las nuevas tecnologías lo cual significa para ustedes los profesores para la sociedad todo para ustedes los profesores un nuevo listón como dijiste tú a saltar es tal cual gracias por haber estado encantadísima en algunos instantes Milton Castellanos entre los puntos como decía al comienzo fuertes en la información la educación estuvo con nosotros la directora general de secundaria la profesora Celia Zapuente y está con nosotros Milton Castellanos el director del Cuesta Duarte del PICNT Milton un gusto muy grande que estés esta noche aquí en un momento en el cual el PIT lo decíamos con Milton fuera de cámara es naturalmente centro de conflictos el PIT bueno en primer lugar agradecerte la invitación un saludo a toda la audiencia y el PICNT naturalmente es una organización que defiende intereses de un abasto tejido social que son los trabajadores una central sindical que es que es única y por lo tanto nuclea todos los ámbitos laborales del país sean privados sean públicos sean industriales sean comerciales de servicio entonces es un mosaico muy grande y ese mosaico generalmente está permanentemente en movimiento y eso es parte de la vida y es parte del conflicto y además yo siempre he reivindicado el conflicto a mí me tocó vivir los años de la dictadura donde no había conflicto y el conflicto es una cosa inherente a la democracia una democracia sin conflicto ahora hay conflictos y conflictos porque en ese sentido por ejemplo procesamiento finalmente de Alfredo Silva por otra parte de la república de hoy crisis interna en el PICNT por José López veteranos dirigentes de la CNT ven responsabilidad del dirigente de Jópez José Lorenzo López en los disturbios del Ceprili y por otra parte PS al rojo vivo Olesker acusó al director de la OPP de mentir y precisamente de los planteos de Olesker en el Cuesta Duarte es de lo que yo quería centralmente hablar contigo porque ¿qué opina el Cuesta Duarte en cuanto al actual mensaje presupuestal podrá ser cumplido no podrá ser cumplido por la administración con la actual carga impositiva? Primero aclarar no es el informe de Olesker es el informe del Instituto Cuesta Duarte que está compuesto por un conjunto de técnicos más de 10 técnicos en la parte de economía que trabajan y laboran en forma colectiva Olesker fue durante muchos años miembro del Instituto Cuesta Duarte hasta que asumió funciones de gobierno posteriormente trabaja como uno más en el equipo pero el informe presentado es un informe del Instituto por lo tal entonces a veces cuando se personaliza lo que se intenta a veces es generar un desvío de atención y analizar más las formas que el contenido yo no me quiero meter en las polémicas que se han dado en la prensa en torno a informe Olesker no es informe Olesker los problemas de Olesker que pueda tener con algún miembro del gobierno o con García serán temas que tendrán que resolverlo entre ellos pero lo que nosotros defendemos es un poco la concesión de ese informe un informe que se politizó tanto los aspectos formales que nadie habla de su contenido Bueno, vayamos a ello entonces El contenido básico es decir nosotros compartimos generar la línea presupuestal de este gobierno es decir este gobierno plantea dentro del presupuesto desafíos muy importantes que los trabajadores en primer lugar estamos de acuerdo desafío en el sistema de la creación del sistema de cuidados desafío de llegar al 6% en el producto en los temas de la educación desafío en un programa de vivienda muy interesante y muy audaz y que no se habla mucho en el presupuesto desafío en infraestructura más de 8 mil millones de dólares por parte del Estado en lo que tiene que ver en infraestructura y logística es decir un conjunto de propuestas en el presupuesto que son bien interesantes incluso la propuesta salarial para los trabajadores públicos la pauta es una pauta salarial mejor que la presentada por los trabajadores privados en cuanto al mantenimiento del salario real no estoy hablando del crecimiento estoy hablando del mantenimiento entonces tiene una serie de cosas positivas entonces cuando nosotros hacemos el análisis es decir nos surge un dilema si era posible con el espacio fiscal con los recursos del Estado poder cumplir con todo eso y ahí nosotros prendemos una lua amarilla pensamos con nuestras proyecciones este es un presupuesto que está acotado a dos años para después volverlo a rediscutir en el año 17 pensamos que todo el paquete que es muy interesante y necesario para la vida del país puede llegar a tener un dilema que no se pueda cumplir producto de que los recursos en un marco de la situación económica compleja nos veamos imposibilitados de llegar entonces decimos bueno tenemos un debate tenemos dos años para debatir y analicemos el espacio los objetivos que buscamos y también analicemos los recursos y veamos también si no es posible mejorar los recursos y veamos también la posibilidad que algunos sectores de la sociedad que tienen ingresos importantes no puedan contribuir a mejorar los recursos del Estado para hacerlo de la educación lo del sistema cuidado la vivienda etcétera ahora eso Milton Castellanos que tú dices con tanta precisión y suavidad al mismo tiempo es definido por otros analistas como una muralla infranqueable acá a veces en Uruguay instalamos como que determinados temas por parte del gobierno son temas tabú hablar en la sociedad de ajustes fiscales como una mala palabra hablar por ejemplo de los tributos enseguida todos los sectores empresariales las cámaras la sociedad no soporta más tributos el peso y es cierto las amplísimas sectores de la sociedad no pueden soportar más tributos más impuestos ahora la sociedad no es lineal es heterogénea y por lo tanto en esta sociedad no todos ganamos igual yo no le voy a pedir a un trabajador que gana 15 mil pesos más tributos pero aquel que gana por ejemplo 300 mil pesos un profesional ¿por qué tengo que devolverle parte del FONASA? es decir cuando tiene en un promedio ese trabajador va a aportar a la salud por ejemplo un uno y pico por ciento cuando yo aporto mucho más entonces es decir cuando decimos tributos no decimos al barrer decimos que hay cosas que se podrían mejorar y eso mejoraría también los ingresos del Estado parte de la campaña del doctor Tabaré Vázquez fue no se aumentarán los tributos parte de los analistas que dicen barrera infranqueable refiriéndose a sectores del gobierno concretamente ¿verdad? quienes manejan la economía están refiriéndose a la no discusión de eso que tú estás planteando bueno pero pienso que podría ser un debate es decir por ejemplo si tú vienes y me dices viene una persona vamos a meterle impuesto a la producción yo no estoy planteando impuesto a la producción si me parece que la producción no debería tener más impuesto yo estoy planteando impuesto en algunos sectores o algunas posibilidades se dice por ejemplo que la presión tributaria uruguaya es insostenible ahora entonces yo voy salgo a la región miro el mundo comparo y la presión tributaria uruguaya es menor que la mayoría de los países de la región y menor ni que hablar de los países que llamamos desarrollados de primer mundo entonces el Uruguay necesita discutir cómo los gastos del Estado son más eficientes yo estoy de acuerdo que hay que buscar más eficiencia y estoy de acuerdo que algunas cosas se pueden mejorar de ingresos ¿por qué? porque el objetivo es llegar a lograr esos desafíos entonces yo más que poner barreras nosotros lo que intentamos con ese documento es tirar una discusión un debate y planteamos alguna idea si alguien tiene mejores ideas mejor ahora como trabajadores tenemos la responsabilidad o el deber de tirar ideas ¿por qué? porque se va en parte de nuestro salario de nuestras condiciones de trabajo recién hablando con Celsa Fuente estaba planteado el tema de la igualdad y desigualdad ¿verdad? en la educación en los guarismos que tú manejabas a un trabajador que gana 15 mil pesos ¿le voy a pedir yo más? a alguien que gana 300 mil pesos ¿no le puedo pedir más? tú decís esa discusión hay que darla y yo insisto ¿se está dispuesto en otras esferas a dar esa discusión? yo por ejemplo escuchaba atentamente el bloque anterior y se diaba un debate interesante que planteaba Filgaire con estos niveles educativos nosotros no llegamos al desarrollo ahora yo hago otra pregunta solo con los niveles educativos llegamos al desarrollo es decir vamos a hacer un ejercicio el Uruguay llega a tener y que le vaya muy bien a Celsa Puente y a todos nosotros y llegamos a tener niveles de desarrollo del primer mundo educativo vamos a ser un país desarrollado ¿no? el desarrollo impone varios condimentos incluido la educación pero nosotros podemos ser un país desarrollado con nuestra matriz productiva que tenemos hoy con nuestra primarización de nuestros valores fundamentales solamente entonces la posibilidad de desarrollo tiene que ver con lo productivo con lo educativo y con lo distributivo si tiene que abarcar varios perfiles yo a mi amigo Filgaire podría decir ese es un componente esencial para el desarrollo pero no el único yo necesito transformación matriz productiva porque a veces por ejemplo nosotros decimos bueno vamos a formar jóvenes discutimos el INEFO que dice que tiene plata ¿en qué formamos? ¿cuál son hoy la matriz productiva? la incorporación de la tecnología en la ganadería en la primarización de la economía y se ha hecho mucho mucho valor agregado pero sigue habiendo un problema en los valores primarios la vaca sigue siendo vaca por más que yo le cuelgue 20 collares con distintas tecnologías yo necesito un desarrollo productivo que haya transformación mayor entonces por eso cuando se hacen cosas importantes en las cosas primarias como las papeleras etcétera es decir las pasteras todo ese tipo de cosas Uruguay necesita incorporar mayor desarrollo mayor inversión tecnológica complementación regional esto es sencillo ¿no? es muy difícil Milton llevamos dos bueno ha comenzado el tercer gobierno nacional de izquierda ¿cuál es la evaluación que hace el cuesta Duarte de los niveles de desigualdad en el Uruguay? y se ha mejorado mucho yo diría mucho también tendría que ubicar también que falta mucho por ejemplo yo te voy a señalar dos o tres indicadores un indicador para nosotros importante es la masa salarial es decir el pedazo de la torta del producto de la riqueza que genera el Uruguay se lleva salario y cuál se lleva nosotros pedazo de la torta nosotros si yo comparo el pedazo de la torta que teníamos fines de la década del 90 y la comparo con el pedazo de la torta de hoy todavía estoy abajo estoy dos o tres puntos abajo porcentual entonces bueno ¿cómo entonces los trabajadores han mejorado su salario tenemos más empleo todo? sí, todo eso pero esa realidad me demuestra que junto con eso que pasó que los trabajadores mejoramos otros sectores de la sociedad la han hecho apaladas han logrado ingresos muy pero muy importante es decir la torta creció yo sigo teniendo mi pedacito la distribución sigue siendo más parecida y tenemos un drama tenemos el drama que hay casi 700 mil trabajadores entre registrados y no registrados informales con salarios inferiores a 15 y 6 mil pesos líquidos y ese es un drama que tenemos entonces ¿por qué? porque no se puede porque no se puede más rápido o porque no se quiere tocar el factor o los factores que harían que esa desigualdad que ese reparto de la torta y las migajas se llama uno de los textos clásicos ya no sea tal y yo creo que de todo un poco es decir yo creo que todos deberíamos empujar a que esas ecuaciones se vayan superando yo siempre dije este nosotros tenemos Uruguay ha tenido además gobiernos progresistas que han hecho muchas políticas sociales es importante en el tema del salario y en el empleo mucho también ha sido sobre la base de un crecimiento exponencial de la economía nunca antes los uruguayos hemos tenido una situación de 10 años de tanto crecimiento entonces hubo dos ecuaciones crecimiento y políticas ahora tenemos un dilema el crecimiento baja y como sostenemos las políticas entonces ahí mi pregunta es cuando hago esas cosas me pasa como a veces intentar hacer una tortilla si yo no tengo que romper algún huevo es decir si todos pueden quedar contentos en esta película cuando la cosa va muy bien yo puedo dejar a toda la sociedad contenta el que tiene más va a seguir teniendo más el que tiene menos mejora ahora cuando la cosa un poco sea chica ¿a quién privilegia? ¿a qué son los sectores que van a aportar más para que los más postergados tengan un poco mejor? es una discusión importante que es lo que nosotros decimos debatir cuando discutimos debatimos tributos parte de eso es eso el tributo es parte de la justicia social el tributo es parte de la justicia social Milton cuando se ha producido un incremento importante en el salario real ¿no? es decir tú ya has dejado determinadas cosas fundamentales planteadas pero el nivel de conflictividad es muy alto ¿por qué? es decir siempre hay épocas en los años que son más conflictivas que otras si yo además los astros combinaron de que en los mismos meses se está discutiendo los salarios públicos y los salarios privados tengo una situación importante se está discutiendo salario no para 6 meses se está discutiendo salario en muchos de los casos para 5 años 3 años es decir yo estoy resolviendo nada más ni nada menos que mis ingresos en una perspectiva larga fíjate por ejemplo hoy en actividad privada están discutiendo salario 5 sectores muy importantes está discutiendo la banca privada está discutiendo el transporte la salud privada la bebida y está y empezaron a discutir los metalúrgicos sectores relevantes de la economía está discutiendo todos los funcionarios públicos entonces naturalmente va a haber algunos grados de conflictividad porque hay interés en juego y naturalmente se expresa pero además de estar discutiendo salarios públicos y privados estamos discutiendo presupuestos la ley madre la ley más importante que tiene cualquier gobierno entonces yo diría al revés a mí me preocuparía que en el momento que se está discutiendo tantas cosas importantes no hubiera algún conflicto es decir el tema es cómo lo miramos que a veces el conflicto en algunos sectores se va un poco más un poco menos bueno pero esa es la relación del conflicto pero el conflicto en Uruguay es un conflicto que generalmente se da en el marco de conflicto pacífico conflicto no en niveles que podemos ver a veces en la televisión de otros países es decir un conflicto natural y la huelga todo el mundo a veces pregunta yo a veces me hago la reflexión es decir está bien todos piden que se haga algo distinto a la huelga yo escuchaba Celsa Puente por ejemplo que me dicen alguna medida alternativa que tengan los sindicatos de la educación a ver qué otras cosas se pueden hacer y mirá que yo esa pregunta me levanto y me acuesto y me la hago todos los días qué cosas puedo hacer ahora la huelga tiene 200 años y yo no conozco otra cosa que tenga un trabajador para la financiación que la huelga todo el mundo plantea pero cuál es qué tiene un trabajador que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para vender para cuando tiene un lío qué hacer la huelga tiene más de 200 años entonces no existe no es fácil decir una nueva alternativa yo voy a decir voy a pelear con un patrón por salario mire señor patrón que yo lo que voy a hacer voy a hacer voy a sacar voy a hacer un seminario mire señor patrón que voy a agarrar y voy a sacar un pegotín y le voy a poner decir no es fácil entonces el conflicto hay que administrarlo racionalizarlo pero el conflicto es inherente a la democracia ahora finalmente Milton finalmente la situación veremos qué pasa con Argentina veremos qué pasa con Argentina lo de Brasil ya sabemos la dimensión y la gravedad que tiene la desaceleración China es un hecho vos finalmente dirías que Azucena Arbeleche candidata a ministra de economía de la calle POU cuando advertía luces amarillas tenía razón yo creo que luces amarillas no solo advertía ella advertíamos todos que había luces amarillas y nosotros hoy conocemos y creemos que hay luces amarillas el problema es que cuando yo tengo una situación cuál es lo que hago trato de decir de hacer el análisis y ver cuál es la salida hay hoy opiniones que están diciendo que Uruguay entró en el túnel oscuro de la crisis y la caída y Uruguay no está en esa situación no nos pasemos de un lado para el otro para dejarlo amarillas y decir que prácticamente estamos en una situación dramática Uruguay se está desacelerando está confirmado eso Uruguay va a caer o va a seguir creciendo Uruguay va a seguir creciendo poquito pero va a seguir creciendo espero que esa es la proyección planteada Uruguay puede mantener sus niveles que hoy te llenen y creo que puede mantenerlo ahora también es un primer expectativa si yo salgo y salgo a decir hoy no a partir de lo que pasó en Brasil a partir de lo que pasó en el producto Uruguay entra en una crisis desesperada es también llevar agua para algunos molinos que pretenden es el ajuste como solución y los trabajadores sabemos que cuando la solución a un problema de crisis es el ajuste agarrate porque el ajuste significa que los trabajadores paguemos normalmente como lo ha hecho históricamente el costo de una crisis a través de la inflación o a través de la pérdida de salario real finalmente una pregunta vinculada a una de las figuras que como tú es conocida prácticamente por todos por todos el apartamiento pongámoslo entre comillas pero el apartamiento y las palabras de Richard Redd ¿no? en cuanto a la dirigencia del PIT-CNT ¿qué mensaje entendés vos que recibe la central con hechos como estos? yo tengo una relación de muchos años con Richard creo que es un compañero que ha contribuido y contribuye al movimiento sindical desde hace muchísimos años y sigue contribuyendo él le ha planteado alguna diferencia en torno a la central pero sigue siendo un compañero del movimiento sindical sigue siendo presidente de la Federación de la Bebida y sigue desde distintos lugares sigue contribuyendo con sus opiniones y yo creo que el Uruguay necesita Richard Redd y necesitan Marcelo Adala necesitan Fernando Pereira necesitan a los dirigentes sindicales porque en definitiva son imprescindibles para la sociedad las organizaciones y en definitiva los representantes que reflejan esas organizaciones como son imprescindibles en esta sociedad las cámaras empresariales y sus principales dirigentes no se entendería una sociedad si no tuviera representaciones sociales de distintas índoles como la universidad como pueden ser otro tipo de organizaciones en la vida del país y yo creo que Richard contribuye y más allá que yo personalmente pueda haber tenido alguna vez durante 30 años diferencias o matices pero son los normales en una relación sindical gracias por haber estado no a las órdenes como siempre y bueno un saludo a todos de la vida amigos que tengan ustedes un muy buen resto de semana un muy buen fin de semana y el miércoles a las 22 horas nos reencontramos y el miércoles